No sé cómo llegar a mí, tal vez no pienses mucho en mí, quizás no me ames como yo a ti, pero, pues estar aquí, y es que trato de entender, y de sacarte de mi corazón, es que ya no es lo mismo, el sentimiento de amigos, por eso te dedico a esta canción, pa' enamorarte, y conquistarte, para que sientas lo mismo que yo, pa' despertar tu amor que me pase, quiero que reines en mi corazón, en mi corazón. No sé si es de alguien más, como tú, que me hagas suspirar, te pido, una oportunidad, para, poderte enamorar, y es que trato de entender, y de sacarte de mi corazón, es que ya no es lo mismo, el sentimiento de amigos, por eso te dedico a esta canción, pa' enamorarte, y conquistarte, para que sientas lo mismo que yo, pa' despertar tu amor que me pase, quiero que reines en mi corazón, pa' enamorarte, y conquistarte, para que sientas lo mismo que yo, pa' despertar tu amor que me pase, creo que reines en mi corazón, en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!